Estamos aquí en la segunda edición del Training Camp de Movistar Team, con la diferencia de que esta vez lo hacemos con la sección femenina del equipo. La experiencia con los ganadores de Movistar Likes aquí en la Academia de Rafa Nadal está siendo muy buena y la verdad que muy contentos de poder estar aquí con este clima y con estas instalaciones. Es todo aquí, tú puedes entrenar bien, descansar bien, estamos genial, las habitaciones muy cómodas, tenemos el gimnasio a nuestro servicio, podemos ir cuando queramos, hay piscina, cuidan mucho la alimentación, algo muy importante para los deportistas. La verdad que es que las experiencias que organizan son brutales, no quiero que me lo cuenten, quiero vivirlas. Las chicas son muy majas, estás con ellas y que te explique cómo entrena, cómo hay que estar en las carreras preparada, pues eso no aprendes en ningún sitio, más que aquí.